Música Estamos abiertos desde septiembre Hemos empezado con un tipo de menús especiales para celíacos Nos avala la asociación de la Comunidad Valenciana CECOBA Somos pioneros en el tema y no tenemos competencia en ese sector Y estamos muy ilusionados en que la gente venga y que tenga un buen servicio y una comida agradable Música La terraza es, estamos elaborando hoy, es una ilusión muy grande que tenemos Poder poner música en vivo y que los niños puedan jugar Es un sitio muy agradable, fácil de aparcar Mucha ilusión tenemos para todo el verano Música Hemos preparado música en directo, queremos ahora a partir de buen tiempo Cada 15 días ponemos música en directo Y hemos preparado para inauguración de la terraza Caña y tapa a euro Y la segunda caña gratis La ruta es, funciona que es un quinto, un vasito de vino, un medio de cafés ancho Que son los promotores de la asociación Y funciona que una tapa y una consumición por dos euros Y se hace una ruta y se puede entrar en un concurso de unos viajes Cuñando en los establecimientos que toca En dos rutas se consigue los cuños para poder acceder al sorteo Nosotros nos toca el día 22, 23 y el 24 de la semana que viene Estoy muy orgullosa de mis padres y que aquí pueden venir todos los niños que quieran Música Música